Para Shabayikra del día jueves, Rabí Yehudá abrió los conductos de la sabiduría y dijo, ¿O será informado a él su falta que cometió? La pregunta es, ¿que fue informado a él? ¿Quién informó esa falta? O, ¿el ya sabía de esa falta? Se tenía que haber dicho. Y quiere decir que fue informado a él sobre la falta. Sino que el santo bendito es, ordenó a la presencia divina, a Gnésed Israel, que informe a la persona la falta que él comete y con que le informa a través de sus leyes, de su rigor, de su severidad. Quiere decir, será descubierto por los cielos su pecado y la tierra lo va a levantar. Se le informó a él sobre su falta, como el que está ordenando después que fue informado. Hemos estudiado que la hora que la persona comete una falta delante del santo bendito es y no pone atención de esa falta que cometió. Y no retorna en Teshuvá, no le presta atención en retornar en Teshuvá, en volver al camino correcto delante de su señor. Y hace como que esa falta queda atrás, sin importancia. Su alma, propiamente dicho, va a subir y va a dar testimonio delante del santo bendito es. Entonces, va a ordenar el rey a la Gnésed Israel, a la presencia divina, y le va a decir o le va a informar a él sobre la falta que cometió. Y le va a presentar, y le va a presentar, y le va a extender sobre esa persona rigores y juicios. Y la presencia divina así le va a informar su falta. Y le va a presentar, y le va a presentar, y le va a presentar su espíritu y va a volver a Teshuvá, delante de su señor. Él se va a rendir, y va a presentar un sacrificio por perdón. Porque su corazón antes estaba, no por des, por decirlo de alguna manera, tenía un carácter que se podía comer el mundo y no le importaba nada. Pero después, y pecó, y se olvidó de su pecado. Pero Dios le manda señales de rigores y problemas, cosas que ocurren. Y él tiene que despertar de ese letargo espiritual. Y Dios para otra vez de eso, de eso le está ordenando. Por supuesto que así es, así es seguro. ¿De dónde lo sabemos? Porque así hemos encontrado en el rey David. Cuando ocurrió, hizo el pecado con Batsheva, no prestó atención a eso. A sus ojos fue como algo pequeño. Le dijo el santo bendito es, Ah, pues, olvidaste tu falta. Yo te la voy a recordar. Inmediatamente que está escrito, tú, el hombre, tú, el hombre, así me dijo, así le dijo a Shem. Atá ahí, tú eres el hombre importante que no te recordaste de tu falta. Tú eres el hombre que se te olvidó ese, que se te olvidó el santo bendito, que está viendo en tu momento. Se lo envió con rigor, con juicio. Kadush Baruch Hu. Y si dice, David, se levantaba todas las noches a la medianoche. ¿Cómo Dios le envió a él un rigor si él era fiel servidor de Dios? Porque dice así, aquí está, aquí es un aspecto diferente de David. Porque él pecó en lo que fue amarrado. necesita rigor. Solamente va a ser juzgado por lo que pecó. Porque él pecó en contra de la Shemina, la presencia divina, sagrada. Y buscó una mujer de manera ilícita. Y Yerushalayim, la sagrada, por eso fue expulsado de Yerushalay, y su reinado fue quitado hasta que fuera corregido como tiene que ser. dijo Rabí, Yehudá, ¿qué es lo que el santo bendito es? Castigó a David a través de su hijo. Está escrito que yo voy a establecer sobre ti lo malo va a venir de tu casa. Dijo Rabí, Yerushalayim, hemos establecido que cuando se levante sobre él una persona, otra persona extraña si se levanta contra David no va a tener piedad de él. Pero su hijo que era Abshalom quiso matar a su padre y más que otra persona extraña. Dijo también, yo he escuchado, David pecó con Batsheba. Dijo el santo bendito es, va a venir un hijo de la hija al nieto y va a vengar esa situación que era Abshalom que fue un hijo de muy buena apariencia, muy hermoso que fue olvidada en la guerra. fue una y fue un hijo de fue un hijo de Jefetoa, de una mujer prisionera de la guerra muy bonita, que fue olvidada en la guerra. Aquí hemos estudiado que toma una mujer en la guerra y la desea, al final va a salir de él un vencedorero moderno, un hijo rebelde. Fue la razón porque debido que hasta ahora hasta ahora no ha cesado en ella el veneno de la culebra. Ya lo hemos establecido. Por supuesto que se refiere a una mujer diferente que no se apega a la Shevinah. Por eso lo que hemos dicho un poquito más profundo lo vamos a dejar hasta acá en el texto en el sentido llano. Baruch Hashem de Olam Amin 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 Amin